Hola a todos, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Bueno, hoy por fin ha llegado un gran día para mí. Hoy os vengo a presentar una caja que realmente no sé si llamarla de suscripción, le he puesto de suscripción, pero bueno, ahora os voy a explicar las condiciones de esta caja y cómo lo vamos a hacer, ¿vale? Bueno, en verdad no sé ni por dónde empezar, estoy tan nerviosa. Desde el mes de marzo, que pasó todo lo de la pandemia y demás, que hemos querido hacer esto, pero bueno, por una serie de circunstancias que todos sabemos, pues no ha podido ser. Y bueno, se trata de una caja que podréis comprar en la web del Mercadillo en Casa, ¿vale? Es una caja, va a ser una caja sorpresa para quien lo quiera. Y os explico el por qué. Es una caja que yo, va a salir, esta es en una especial Navidad, ¿vale? Para hacer la presentación de la caja que hemos sacado ahora, ya a partir del día 1 de noviembre, ya la tenéis disponible en la web. Y yo ahora la voy a abrir y vamos a ver el contenido, ¿vale? Pero, posteriormente, estas cajas no van a salir mensuales, va a salir igual que la revista, 5 al año. Va a ser en enero, marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre. Exactamente el mismo mes que salen las revistas, ¿vale? Entonces, yo el día 1 de ese mes os voy a enseñar la revista, ¿vale? Que, por cierto, ya tenemos la nueva del mes de noviembre. La tenemos aquí y ahora al final del vídeo la miraremos un poquito. Y os enseñaré, bueno, os enseñaré simplemente la caja por fuera y os daré una pista de lo que lleva en el interior. ¿Por qué vamos a hacer esto? Lo vamos a hacer así porque hay mucha gente que este tipo de cajas les encanta que sea sorpresa recibir una caja y que sea completamente sorpresa. Y es algo que me parece estupendo. Entonces, yo voy a enseñar la caja, voy a lo que es la caja verdaderamente y ya está. Voy a explicar una pista únicamente de qué puede ir lo que va en el interior y os voy a enseñar la revista. Nada más. El día 30. Entonces, la gente que quiera que sea sorpresa podrá ir a la web y comprar la caja. Que le llegaran a su domicilio en 24 horas. 24 horas, 48, porque están haciendo teletrabajo a causa de todo lo que está pasando. Así que, bueno, dos veces a la semana van a la oficina, sacan albaranes, lo encargan al almacén y saldrán automáticamente. Pero que más de una semana nos va a tardar seguro en llegaros. Entonces, el día 30 del mes yo abriré la caja en un vídeo. Y entonces, quien quiera esperarse al día 30 ver el interior, las cajas siempre van a estar disponibles para vender a través de la web. ¿Vale? Hay quien quiera que sea sorpresa, pues en cuanto saque yo el vídeo de la revista y que ya tengo mi caja, automáticamente podrán ir a comprarla y pues esperarla ahí con sorpresa de a ver qué hay en el interior. Y quien quiera que sea, bueno, ver el interior, pues directamente que espere el día 30 y si le interesa lo que hay en el interior de la caja, pues que ya la podrá comprar. ¿Vale? Bueno, deciros que... A ver, bueno, es nuestra primera caja. ¿Vale? Es la primera vez que el Mercadillos sacamos una caja de este tipo. Yo creo que a nivel nacional, en España, no hay nadie que haya sacado una caja de este estilo. Y bueno, hemos puesto muchísima ilusión. Hay mucho trabajo detrás. Hay muchas cosas que cuestan mucho de explicar por YouTube, pero bueno, que sobre todo hay muchísima ilusión. Como veréis, la caja es de Navidad total. Está súper bien envuelta con su cinta de raso. Aquí tenemos un pequeño detalle, ¿vale? Que lo podemos colgar en el árbol de Navidad. Ahora lo sacaremos y lo veremos. La caja, ya os digo, ya sé que queda grande para lo que hay en el interior, ¿vale? Pero bueno, hemos pedido pues varios presupuestos y varios tipos de caja para ir probando, mirando, porque habrán meses que hay cosas muy grandes, hay meses que hay cosas más chiquititas y bueno, pues en definitiva que quizá está quedado un poquito grande, pero bueno, ya os digo, cada mes iremos probando hasta encontrar las que nos vayan perfectas que depende de lo que haya en el interior. Bueno, no me enrayo más y vamos a abrir la caja. Bueno, mirad, primero de todo ya la cinta de raso la podemos guardar para hacer cualquier tipo de proyecto, ¿vale? Para adornar cositas de Navidad, o sea, por una parte tenemos la cinta, luego este adornito es una monada también para colgar en cualquier sitio. Yo, por ejemplo, tengo la cocina con muebles de madera y creo que me la voy a poner en algún mueblecito de la cocina, me parece, o para el árbol de Navidad, no sé, es un adornito de Navidad, ¿vale? Y bueno, la caja tiene sus dimensiones, con lo cual para guardar cualquier cosita, telitas de punto de cruz o cualquier cosa, también nos puede ir súper bien. Bueno, vamos allá, vamos a abrirla, que la estaba enseñando del revés. A ver, a ver, a ver. Bueno. ¡Ay, qué bonito! Mirad, mirad, qué monada. ¡Feliz Navidad! ¡Qué bonito! ¡Ay, mirad, que han puesto como papel de charol! Bueno, voy a apartar la caja. Bueno, mirad, qué preciosidad. ¡Feliz Navidad! Labores de Ana. Me parece súper bonito el detalle. Es papel de este, como de seda. Bueno, vamos a mirar qué hay en el interior. ¡Qué pena me da romperlo! Bueno. Bueno, bueno, bueno. A ver, voy por partes. Voy a ir enseñándolo poco a poco. Bueno, mirad, lo primero que nos encontramos es esta tela en color rojo del mercadillo en casa. Vamos a abrirla. Bueno, del mercadillo, pues claro, ¿de dónde va a ser, no? ¡Ay, Dios! Bueno, pues mirad, aquí la podéis ver bien. Es una tela Ida, ¿vale? Es blandita, pero es tela Ida. Mirad. Aquí lo podéis ver bien, ¿vale? Es súper chula. Y bueno, pues mirad. Y bueno, es un retal, mirad, de 75 por 50. O sea, esta medida que estáis viendo más o menos, pero doble, ¿vale? Es un buen, buen retal de tela. ¿Por qué roja? Evidentemente, pues para bordar nuestras cositas de Navidad, ¿vale? ¿Y qué necesitamos para bordar en esta tela? Un gráfico. Así que mirad. Nos han puesto, bueno, no lo voy a enseñar mucho, pero nos han puesto dos hojitas, un abecedario y dos hojitas con motivos navideños, ¿vale? Bueno. Vamos a seguir porque esto tiene su motivo. Mirad también lo que nos viene. Una bota pequeña roja. Vamos a abrirla porque me parece una monada. Mirad, mirad qué monada de botita. Es que me encanta. Mirad, tiene aquí como una piculina, ¿vale? Para poder colgar. Esto lo tiene así con esta telita tan bonita, así de cuadritos y en dorado. Aquí veis que hay otra piculina y hay un trocito de tela ida y luego la botita sin general. Bueno. El interior está súper bien acabado. Aquí hay, bueno, una etiquetita del fabricante. Y antes de explicaros qué se puede hacer con esta botita, vamos a abrir otra cosita más. Que es esta otra botita de aquí. Bueno. Mirad qué monada, por favor. También con la misma telita de cuadros y así en doradito. La piculina para abrir. Toda súper bien acabada por dentro. Aquí su trocito de tela ida. Y, bueno, pues así quedarían las dos botitas. Bueno, ¿qué se pueden hacer con estas botitas? Mirad, yo le he estado dando muchas vueltas y es que sirven para tantas cosas. En esta época sirve para, evidentemente, bordar el nombre de quien queráis de vuestra familia y colgarlas en el arbolito, delante del televisor, si tenéis chimenea en la chimenea, en cualquier sitio. Luego, también se me ha ocurrido que las comidas típicas navideñas, pues yo, por ejemplo, he pedido unas cuantas porque lo que voy a hacer es que nosotros, evidentemente, tenemos seis por el tema de las restricciones, pero voy a poner un ramito de muérdago en cada una de ellas. Voy a bordar el nombre de cada comensal y lo voy a poner en el plato así que salga el ramillete. Luego el plato ya se limpiará, pero encima de cuando tenga toda la mesa montada con toda la vajilla y todo, encima del plato de arriba del todo, voy a poner el muérdago y la botita o a lo mejor lo pongo al lado de las copas con el nombre de cada persona. Me sirve tanto para que las personas sepan dónde van sentadas como un detallito que creo que es muy bonito. Y luego también he encargado unas cuantas porque, bueno, ahora en Navidad hago Amigo Invisible en varios sitios y he pensado que es el, no sé, una cosa como para para envolver el regalito que le compre yo a mi amigo invisible ideal. Evidentemente, algo pequeño. También tenemos en el mercadillo en casa esta misma botan grande, ¿vale? Pero esta pequeñita me parece muy guay porque podemos comprar, yo qué sé, una pulserita de plata, la ponemos dentro y la envolvemos como regalo y luego el papel de regalo encima, pero la persona va a recibir una botita de Navidad con su nombre bordado y en el interior el regalito que le haga. O sea, me parece que tienen muchas, muchas posibilidades estas botitas, así que nada, bueno, yo os he dado unas ideas y luego ya decidís vosotros. Bueno, dejamos las botitas por aquí. Mirad, también dentro de la caja vais a encontrar estas tijeritas tan monas, me parecen monísimas, así tornasoladas, son una preciosidad, cortan súper bien, yo las tengo y cortan súper, súper bien, así que, bueno, pues por aquí unas tijeritas de calidad. Y luego, por último, mirad, qué preciosidad de enhebrador, por favor, a ver que enfoque bien, mirad, qué pajarito, por favor, este pajarito, este enhebrador, fue, vamos, el boom en creativa del año pasado, todo el mundo lo compraba, así que, bueno, mirad, lo vamos a abrir para que veáis cómo es exactamente. Bueno, mirad, mirad qué gracioso, veis que aquí tiene esta hendidura por aquí, bueno, pues esto se pasa por la aguja, se pone el hilo aquí y se tira, ¿vale? Y luego tiene este, el piquito protector para que no se rompa la puntita esa y luego veis aquí tiene también un puntito por si le queremos poner una cadenita o colgarlo de algún biscornú o de algún guardatijeras de donde queráis, pero tenemos el enhebrador aquí, ¿veis? Se pone la aguja, se pasa por aquí, por esta hendidura que hay aquí dentro y luego se vuelve a sacar y lo protegemos. No me digáis que no es una monada. Bueno, simplemente os quería enseñar ahora una cosita aquí en la web del Mercadillo en Casa y es que cuando queráis buscar la caja, ¿vale? De momento os voy a decir exactamente el código que aquí tenéis que poner, ¿vale? veis que estoy en la web principal, ¿eh? Entro en la web principal, ¿vale? Aquí también tenéis el acceso directo a la revista y aquí tenéis esta cosita, este cuadradito que es para buscar en toda la tienda. Entonces, si ponéis caja en mayúsculas caja navidad, ¿vale? Le dais a intro o aquí a buscar y os aparecerá la caja. Ahora mismo no aparece aún porque lo estoy grabando antes de que la suban, que la subirán el sábado por la noche, ¿vale? En Halloween, digamos, para que el día 1 ya esté disponible. Igual que cuando salte este vídeo será la misma fecha, ¿de acuerdo? Pero entonces ponéis aquí caja navidad y os aparecerá, ¿de acuerdo? Aprovecho también este vídeo para deciros que mirad, aquí tenéis punto de cruz, patchwork, tricot y revistas, ¿vale? Aquí dentro de punto de cruz si vais a bordados encontraréis bordado con diamantes, ¿vale? Están trayendo nuevos kits de punto diamante aquí tenéis un montón para poder elegir. Hay tres páginas de momento pero irán trayendo más. Mirad, de Disney, hay de todo y hay unos de princesas Disney preciosos y mirad qué tamaño, 45 por 70, ¿vale? La Blancanieves, la Cenicienta, la Bella, Hello Kitty, Winnie the Pooh, Mickey, vamos, y de todo, paisajes, ositos, animales, de todo, ¿vale? Bueno, pues aquí os dejo con el resumen de todo lo que viene en esta primera cajita. Ya os digo que es la cajita de presentación, digamos, de cómo van a ser estas cajitas bimensuales del mercadillo. Hacemos una recopilación la tela de 75 por 50 en color rojo muy navideña, el adornito, los gráficos, veréis que en el gráfico como os he enseñado anteriormente viene un abecedario para que podáis en las botitas bordar el nombre de la persona que queráis, luego las dos botitas, las tijeritas y el enhebrador este tan bonito. Bueno, y la cinta de raso que también se puede utilizar para hacer decoraciones navideñas y la cajita, que la cajita la verdad es que tiene un tamaño considerable y para guardar las telitas que nos vayan llegando cualquier cosa, seguramente en cada caja haya una tela, con lo cual la podéis guardar esta caja para ir guardando las telitas y tener de todos los colores. El precio os lo estaré dejando por aquí, ¿vale? Y bueno, bueno, espero que os haya gustado esta idea, esta cajita de suscripción por llamarla de alguna manera, no la vamos a hacer de suscripción porque pensamos que, claro, no es lo mismo gastarse 25 euros, por ejemplo, para suscribirse a la revista durante todo un año que una caja de este estilo que ya sería un pico, ¿no? Sería pues ciento y pico de euros. Entonces, pues hemos preferido hacerlo de esta manera, de esta manera pensamos que quien quiera que sea una caja sorpresa la va a recibir en formato sorpresa quien quiera que sea pues bueno, ver ya directamente lo que hay y entonces decir comprarla también lo podrá hacer. De las dos opciones, quien no quiera todas las cajas no tiene por qué tener todas las cajas, quien quiera comprar una, dos, tres al año, las que más les guste lo pueden hacer. Es como ampliar las posibilidades, ¿no? De que realmente la gente compre lo que realmente le interesa, ¿no? Y bueno, esta de Navidad ya os digo, me parece muy bonita con la tela roja, hay millones de cosas que hacer en la revista y las botitas, pues bueno, os he dado ya todas las ideas. Tenemos los gráficos, ¿vale? También para poder hacer, por ejemplo, mirar, hay aquí un gráfico de dos campanitas, si el nombre es cortito como por ejemplo Liz, pues podemos hacer las dos campanitas y poner Liz, muchas posibilidades, ¿vale? Hay bastantes cositas y fijaros estas flores también, bueno, mil cosas, los corazoncitos se pueden hacer en color blanco, por ejemplo, aquí en la tela roja y bueno, y luego tenemos la revista de este mes muy otoñal con las calabazas, hay cosas muy monas, este paisaje de aquí también, bueno, esta casita, digamos, es preciosa también con las vasijas estas y bueno, tenemos algunas cositas de costura, esto es precioso, muy bonito para hacer cojines en lino, bueno, aquí tenemos un camino de mesa espectacular y bueno, en definitiva es muy chula la revista que también está a la venta ya, así que nada, aquí me despido hoy, ya os digo, hemos puesto muchísima ilusión en esta caja, espero que os haya gustado, que me digáis vuestras impresiones y vuestros comentarios y como sabéis, estamos dispuestos a cualquier cosa, estamos dispuestos a todo lo que esté dentro de nuestras posibilidades hacerlo y bueno, cualquier comentario, ayuda, proposición, que nos queráis hacer, nosotros encantados, si me queréis dejar cualquier comentario de Liz, pues propongo esto o podríais hacerlo de esta manera, cualquier cosa, no somos perfectos, podemos cometer errores, así que bueno, que cualquier idea que nos podáis dar, bienvenida sea, sabéis que me lo apunto absolutamente todo para comentar y luego, bueno, pues ya os digo, dentro de las posibilidades intentamos contentar a todo, todo el mundo. Nada más, hasta aquí el vídeo de hoy, me despido y nada, un beso enorme a todos y ya aprovecho y os digo, feliz Navidad, un besito, chao. Chao.